Este fin de semana se armó la controversia a través de redes sociales. Esto se convirtió en un escándalo. Y es que, ¿se acuerdan que ya hemos platicado de esta relación? La verdad muy complicada que siempre ha tenido Rayito Ryan Huckman con Dacia Huesca. Pues este fin de semana estalló y nos confirmó lo que hemos comentado durante varios videos. Y es que, este fin de semana, Rayito decidió publicar en su cuenta de Instagram una historia de un hombre con el cual está saliendo Dacia y se estaba besando. Esto provocó la furia de Dacia y esto respondió. Soy una mujer soltera que terminó esta relación porque no me respetaban en esa relación. Entonces, el hecho de que me esté exhibiendo así, no sé si es tardido, no sé. ¿Cuál es su problema? Porque yo terminé esta relación por salud mental. Muchísimas gracias, Rayito. Ya supérame, por favor. Sí, querían saber. Estoy saliendo con mi vecino. Es una persona súper agradable. Soy la... Soy la que se aprovechó. Ah, pero él sí puede hacer lo que quiera. ¿Y si me seguías por Rayito? ¡Ya! ¡Déjenme en paz! ¿Por qué no me dejan ser feliz? Definitivamente una relación muy complicada cuando están juntos y cuando están separados. Les recuerdo que me pueden seguir en YouTube como Alejandro Zúñiga para des tardes lo mejor de los espectáculos.